Fundamentalmente porque yo creo en el desgaste de la gente. Si a veces se desgasta uno, que está elegido por el pueblo, los funcionarios se desgastan. Y esto es lo que nos ha pasado. Creemos que hay funcionarios que están desgastados, por eso hemos rotado a algunos de ellos y hemos puesto a algún funcionario nuevo en vías de lo que puede pasar con la asunción del nuevo Consejo Deliberante, que Camilo va a asumir, para aquellos que dicen que fue una elección testimonial, no va a ser así, Camilo va a asumir como primer concejal de la lista que salió en segundo término, y entonces vamos a poner una directora de educación, que va a ser María Cristina Patriarca, que era nuestra candidata a primera consejera escolar. Ese es uno de los cambios que nosotros creemos va a manejar el fondo educativo, y bueno, vamos a colaborar todos con ella para que salga de la mejor manera posible y trabajar en la medida de las posibilidades y en conjunto con el Consejo Escolar como lo hicimos hasta ahora. Va a ser un Consejo Escolar repartido, que me parece muy bien que la oposición tenga su punto de vista, y vamos a colaborar con ellos también para que puedan salir las obras necesarias para que las escuelas estén de la mejor manera posible, que es lo único que pretendemos. Ese fue un cambio. El otro cambio que creíamos que le iba a dar un perfil o una impronta importante a la Secretaría de Gobierno, que fue una rotación que hicimos, es tenerlo a Carlos Arrascaite, Juan el doctor Carlos Arrascaite, como Secretario de Gobierno, y que fue nuestro colaborador, y en primer momento cuando iba a asumir yo, lo íbamos a poner en ese momento como Secretario de Gobierno, y después por esas cosas que pasan, no fue Secretario de Gobierno, sino que fue Director de Comercio, en el cual en este momento Director de Comercio va a ser Maximiliano Giannini. Ya están trabajando, están los cambios que he hecho, y se sigue trabajando. Y el otro cambio que creemos que es muy importante, que apostamos todos, y que sabemos que el tránsito, no solamente en Salto, en el país se torna muy difícil, sobre todo con la cantidad de motos que están en circulación, y sabemos la situación que estamos pasando, y somos conscientes que no está de la mejor manera posible, o como quisiéramos nosotros que esté, a pesar de haber alrededor de 700 motos que están en estado de secuestro, va a ser Daniel Coronel, que ya estuvo a cargo en algún periodo de gobierno de la Dirección de Tránsito, se hace cargo nuevamente de la Dirección de Tránsito, y va a partir de mañana a las 8 de la mañana, se pone a trabajar. Eso es lo que yo creo, va a haber algún cambio más. Va a haber algún cambio más. No vamos a asumir a alguna persona más al gabinete. Pero va a ser, pues estamos en charla con esas personas, el hospital continúa con el doctor Adame como director del hospital, la Secretaría de Obras Públicas va a estar a cargo de Coli, la Inspección General le hemos sumado a un subinspector, eso se cambió, sigue Juan Lequizamón como inspector general, y como subinspector sigue Luis Anotti. Y los otros cambios, bueno, en Parques y Jardines va a seguir de Bolinaga, sigue Bolinaga, y bueno, en las otras sesiones no hay, en el cementerio Miguel Pavón, el Consejo Deliberante van a asumir las dos personas que fueron elegidas por el pueblo. Esperemos tener una relación más cordial con el Consejo Deliberante que la que tenemos hasta ahora, y que podamos sacar las cosas que son necesarias para el pueblo de Salto. Pero bueno, todo es charlable, no puedo dar ninguna anticipación de nada más, de la presidencia del Consejo Deliberante nada se ha hablado todavía, de la presidencia del Consejo Escolar tampoco se ha hablado nada, solamente alguna charla, mantuvimos con Arimay una... vino por un tema... ¿Después de las elecciones? Estuvimos con Arimay charlando acá, estuvimos charlando de, como siempre, solamente algún confrontamiento que tuvimos en alguna época, pero puedo charlar con Arimay, estuvimos charlando con Arimay, en el cual le hice extensiva que ya lo había felicitado de la muy buena elección que hicieron, y estuvimos charlando acá.